Ustedes me conocen, no cambié y ahora ya es tarde para cambiar, tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo Todos los jueves de 16 a 18 horas por Conexión Abierta Donde vos estás. Te presentamos la gran promoción para poner el ahorro en modo on y salir del bajón. Conexión más diversión, mucha emoción y un ofertón. Internet más cine de colección. En tu casa y en tu sillón. Ahora, escuchá con atención. 0-800-10-999-0060 Llamá y pedí la promo de Sion más Cubi. Luz, Wi-Fi y acción. Promoción válida para el servicio Sion 10 Megas desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018. Consultar bases y condiciones en Sion.com Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Conexión Abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta Todos los contenidos, todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Vos estás, él está, en directo, sin intermediarios. Los lunes de 11 a 13, no te pierdas Bremer Directo, por conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Charlas con mi alma, un programa de autoconocimiento y reconexión con la esencia divina en expansión de la luz interior. Con la conducción de Amatista Cristal, sábados a las 21, por conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Todos los miércoles a las 15, Liliana Mesa y Gabriela Vizalba te esperan para vivir una tarde única, con las mejores entrevistas a tus artistas favoritos y todas las novedades del espectáculo en... Aliadas con Voz, por conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Hola, como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo. Todos los jueves de 16 a 18 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio. Alejandra Rubio está en conexión abierta. Cacho Rubio, Cacho Rubio, está en conexión abierta. Rubio por Rubio. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio. Ahí viene el Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio. Chalina Blanca, zapato de moda. Hola, 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 hola. Feliz viernes, feliz fin de semana para todas las radios que nos siguen, que estamos en directo para la televisión digital abierta. Y para todo el mundo que nos quiere. Gracias por los saludos, infinitos saludos tenemos. Gracias para la gente de Facebook. Mucha suerte a aquellos que se sacaron el viaje a las Termas de Río Hondo, al Hostal del Sol. Hoy tendríamos que sortear de nuevo, pero bueno, ya le pedí mucho a Mierta. Bueno, lo hacemos la semana que viene, lo hacemos la semana que viene. Así que son tres, cuatro días y tres noches con todos los chichis. Conocés el Hostal del Sol, ¿eh? Sí, conozco, conozco Termas. Te acordamos hacia el Festival de Cine. Además, vos debes haber ido también. Te acordó al Chango de Plata, ¿o no? Claro. Bueno, ¿qué puedo decir? El hotel ese, este, los, 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 los pinos. Los pinos. ¡Eso, los pinos! Bueno, además está diciendo que hoy tenemos una figura invitada especial. Nuestro querido amigo y gran actor. Yo digo que es un todoterreno, ¿no? ¿Por qué no hiciste? Bueno, Germán Kraut. Vamos a vender y vamos a entender y vamos a conocerlo en toda su dimensión. Como persona, como profesional. ¿Qué voy a decir si tantos éxitos tuvo? Y después le quiero hacer una pregunta. Si no le jodió el hecho de ser pintón para que te catalogen como buen actor. Sí, bueno, sí, bueno, vendemos y hablamos. Bueno, somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio, Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje y los tres últimos números de documento participás de todos nuestros sorteos. Tenés que llamar al 4-394-70, 4-394-70. O escribirnos en toda la semana a nuestro mail, rubioporubio, arroba gmail.com.ar. Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes. Y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. También un free pass por 20 clases en un mes con profesores especializados para que puedas entrenar al aire libre y mejorar la capacidad pulmonar con ejercicios adaptados a cualquier edad. También para mejorar la calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale por un futuro mejor para tu salud. Ciudad de La Paz, 1499 Capital Federal. www.vertebrale.com es la página web. También queremos agradecer por acompañarnos a César Ramas Indumentaria Masculina, Avenida Corrientes 3064, Local 2425, Capital Federal. A Coliseum Fitness Center, el gimnasio de Belgrano, Moldes 2522. El teléfono es 4547 1723. 4547 1723. A Spa del Barrio, Salud y Estética, el Centro Integral de Estética Corporal de la querida Marta del Barrio. Electrodos, pilinquímicos, mesoterapia, sonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Face, Marta del Barrio. Fanface, Spa del Barrio. El número de teléfono es 4713 3812. 4713 3812. Después también, como le recordamos y le estaba diciendo papá, Turimir es nuestro auspiciante, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear todos los meses en nuestros docentes, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, habitaciones amplias con baño privado termal, restaurant, sauna incluido, spa, terraza solarium, piscina cubierta termal con agua salada y mucho más. Solo tienen que escribir de cualquier lugar del país a nuestro mail rubioporubio.gmail.com newenelmásfuerte.gmail.com o llamarnos a nuestro WhatsApp 1113 120 1136. Dejando los tres últimos números de documento, cuanto más escriban, más posibilidades tienen. Y el sorteo lo haremos en vivo, ante cámara, en rubio por rubio, los últimos viernes de cada mes. Esperamos sus mensajitos. Turimir Internacional 0800 222 7780. La agencia de la querida Mirta Gómez Villalba. También quiero agradecer a Carlos Pedemonte, el personal trainer que nos obtiene así que me ha hecho bajar tantos kilos. 11-6-833-7610. Y por primera vez nos atendemos los tres rubios juntos en el mismo lugar. Así que le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante. Diego el artista, ¿no? Eh, Diego el artista, exactamente. La peluquería se llama Maral. Es una peluquería unisec que queda en Monroes 2449. El teléfono es 4783-7978. Y no solamente esto, sino que, bueno, como regalo, sorteamos un corte de pelo gratis, totalmente gratis, para, sea hombre como mujer. Así que ahí está, le damos la bienvenida a Diego, bueno, y a toda la peluquería, algo importantísimo. Está abierto de lunes a lunes, nada más y nada menos. Y después de lunes a miércoles, tienen ofertas en efectivo que no se pueden creer. Fíjense en nuestro Face y todo, porque las ofertas que tiene son maravillosas y es para todo el mundo, no solamente oferta para mujeres. ¿Y dónde comemos, vida, que es nuestro sponsor? ¿Cómo? ¿Dónde se come como nadie? ¿Dónde se come como nadie? ¿Dónde se come como nadie? Exactamente, como si esto fuera poco. El restaurante Manchata es nuestro auspiciante que queda en la avenida Gallardo 1008. Recordá que solo tenés que llamarnos al 4-394-70 y dejarnos los tres últimos números de documento o escribirnos en toda la semana a nuestro mail, rubioporubio.com.ar y así participás de todos nuestros sorteos. Recuerden que a los 10 minutos de terminar el programa, se sube a YouTube, entonces ahí ustedes pueden rebobinar de cualquier cosa que les haya interesado y copiar bien el teléfono. 5-2-0 el mío. Buenísimo, te anoto en todas, ¿no? Quiero todo, quiero todo. Y vamos a hacer, ¿viste? Ponemos un papelito de otro color. No, porque no pasa ahí en el manchón y después es gimnasio y lo bajás. A Marta del Barrio te tenemos que llevar, claro, divino además también. Quiero todo, quiero todo. Ahora mañana vamos a ir... Quiero caliente y vibora macho, todo, todo, todo. Buenísimo. No, yo no puedo mañana porque tengo la reunión de bienes de todo el país, los periodistas. Yo estoy de presidente de AXA, de la Asociación de Comunicadores Sociales de la Argentina y vienen de Salta, de Puerto Madryn, de todos lados, hacemos la reunión a las 2 de la tarde. Puerto Madryn, saludos a Puerto Madryn. En directo estamos saliendo... Tengo familiares en Puerto Madryn. Bueno, te deben estar escuchando porque... Y sobrinos, así que... Hace mucha publicidad. O sea, estamos saliendo en LU17 en directo de Puerto Madryn y creo que es la 5.40, no me acuerdo más, son tantas. Pero sí, LU17 está Sergio, Orlando, bueno, está toda la gente amiga, Christian, los que tienen los programas, que me llaman allá. Allá somos locales. Así, bueno, un saludito a todos para Matías y Ezequiel, que son mis sobrinos que me vienen allá. No sabía, así que... Vos sabés que cuando vamos allá y voy en el... Me encuentro con... Me hacen pasear por todas partes con un barco, viste, por el Golfo, increíble el barco, se come, es infernal, mucha, un barco hermosísimo. Y me dice, vos debés ser amigo de mi hermano, dice, porque me habló de Aboy y te quiere mucho. ¿Quién es? Juan Acosto. Ah, Juancito. Mirá. ¿Vivió allá? Sí, sí, sí. Es que vivió allá por casero en una época. No, pero no es, es el Puma Goiti. Ah, el Puma Goiti. Ah, mirá. El Puma Goiti, lo más pueblo es. Claro. Así que... Ah, bueno, yo tengo que decir por ahora. Es decir, ¿quién me va a llevar Martín Fierro? La limusín, cinco estrellas. Ah. De mi amigo Chego, con la limusín, la chalina. ¿Quién me viste? ¿Vos tenés algún de los oficiantes? ¿Quién me viste? Se cerramos con la pincha. Y ¿quién tiene los diseños más importantes? Me preparó unos especiales para el Martín Fierro. Zapato. Que es, este, Luciano Italia. Y los zapatos, ¿no? Y esto que me dieron, mirá, es increíble. Qué lindo, todo, todo. Bueno, yo agradezco a María Carrasco, a Diego Artista, que me va a maquillar y peinar y todo lo demás. Un vestido impresionante. Listo, ya está. Bueno, quiero hablar del tope de los angelitos, de todo lo que se viene, porque, nada, estás ensayando. Tienes mucho, mucho para atrás. Muchos animos a la hora y se va a pasar. Como diría Don Darío Vistre, mucha cosa, mucha cosa. Ay, qué lindo. Mirá quién nombrá. Qué bueno, está en su escuela. Maestro, maestro. Maestro en todo sentido, ¿no? Como persona, como actor, como, como, inventó el teatro en el interior. Totalmente, totalmente. Yo iba y con la mujer, viste, como Pierina. Pierina, Pierina. Vivía en acá en Belgrano, así. Y yo iba y me decía, vení, 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 y cacho. Yo descubría la temporada en el 77, 78. Y yo decía, vení, 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 vamos a la puerta. Y si no, se ponía en la boletería. Claro. Yo ahora, cuando veo Mar del Plata, que está en la calle Rivadavia, que todos van los actores, y, viste, ahí, a vender las entradas. ¿Di, viste? Me inventó Darío. Yo debuté en el 70. En el 70 con Darío. ¿Ah, debutaste con él? Las Píldoras. Sí, sí, sí. Y, este, no, me hizo acordar, este, la boletería. Tengo una anécdota increíble. Llenábamos, llenábamos. Era impresionante, impresionante. Llenábamos un teatro inmenso. Este, el, el Atlas. El Atlas. Tan es así, que a veces se abrían las puertas y ponían, la gente alquilaba sillas en la cafetería enfrente y se sentaba ahí en el fallé y miraba. Nosotros hacíamos la obra y mirábamos, este, los coches que pasaban. Qué marco. Y entonces, este, un día vino una pareja y, viste que Darío estaba en la boletería. Sí, sí, sí. En la boletería, él vendiera centrato. Y le decía un Darío así, todos entran. No, no puede, no hay nada, no, yo no tengo, vos tenés algo ahí abajo. Y el otro me metieron y le dice, no, no hay nada, no hay nada, señora, no hay nada. Pero es que nos vamos a Mendoza, donde Darío necesitamos. No hay nada. ¿Qué quiere que la ponga? En el escenario. Y el tipo, la tipo dice, bueno. Y vendió dos entradas en una, en una, en la caja. Me lo fue todo en el escenario. Entonces, cuando uno salía, te dice, permiso, señor. No, 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 increíble, increíble. eso lo podía hacer Darío solamente que él fue unas fotos increíbles aparte de este tema de la comedia gracias a Dios hace ya tantos años que la hago y lo que he aprendido de él la comedia es una cosa seria la comedia es seria él trabajaba con la cara también sobre todo con los tiempos manejaba muy bien los tiempos los tiempos eran muy graciosos una maravilla graciosísimo tuve un gran maestro yo trabajé muchísimo y vos que entraste como gran joven claro yo estaba haciendo una novela en esa época que era super éxito una novela que se llamaba Estrellita en el año 70 quedó en la historia Estrellita y si un exitazo sobre todo que fue muy curioso porque yo recién empezaba mi primer personaje fue ese tu primer personaje claro porque querían terminar la temporada entonces había tres meses para terminarla entonces querían un galán barato me iba a contratar a un poco entonces me llamaban a mí que yo recién empezaba y es más no había hecho televisión yo venía de San Martín pero nunca había hecho televisión y bueno la novela duró dos años y era por tres meses qué bárbaro uno nunca sabe los escenarios no, no, no esto es y la profesión nuestra Cacho sigue siendo un misterio un misterio yo a veces a veces cuando digo la gente por ahí no sabe los entretelones pero ahora se ha cambiado mucho antes se respetaba el texto bueno todo un montón de cosas que ahora ya no están pero por ejemplo ahora es un éxito un personaje había alguien que escribía texto para empezar para respetar los textos primero tiene alguien que lo escriba autores, autores y no es porque no los hay es porque los hay pero bueno los productores hacen la fácil hay un personaje dentro de cualquier novela o lo que sea que por ahí pegó un poquito entonces le vale más letra a ese personaje y va creciendo el personaje según la gente bueno así tenemos la televisión así tenemos así tenemos pero mirá bueno ya empezaste con todas las estrellas claro claro pero desde cuándo quisiste ser actor siempre eso siempre desde chiquito sí desde chico sí sí ¿dónde vivías? yo vivía yo nací en Flores pero allá al año fui a vivir a Caballito cerca del Buon Mangare así que el Buon Mangare tiene mucho que ver con toda mi infancia y con mi adolescencia porque era el lugar el lugar para ir el Buon Mangare a Porteña a Porteña todos los sábados todos los domingos estábamos ahí así que con los mozos ya éramos familiares claro y de ahí nació ya no tenías sí sí bueno yo creo que es común para todos los actores todos empezamos jugando y después pasan los años y uno sigue jugando claro porque de eso se trata nuestra profesión no pero vos creciste bueno no sé pero vos pero de eso que te gustaba actuar claro a decidir bueno esto va a ser mi profesión ¿cuándo fue ese click? no bueno eso no fue de chico al contrario ¿pensabas seguir otra cosa? ¿cómo te pensabas con ganar la vida? yo laburaba con mi viejo y con mi hermano teníamos una empresa de vidrios y cristales aparte yo me casé la primera vez casé muy joven pasé a los 22 años así que chiquitito aparte yo era jugador de rugby pesaba casi 100 kilos así que ahora estoy volviendo a jugar al rugby no se te ve muy bien estoy volviendo gorda no pero porque dejó de fumar hice una etapa después volvés a eso el 14 de abril no el 10 de abril cumplí un año está bien compraste vida compraste vida la verdad que estoy muy feliz muy feliz bueno y bueno todo empezó empieza siempre así diciendo el versito en la escuela después yo vivía a 5 cuadras de Ferrocarril Oeste ahí estaba Mateico estaba Rolo Puente Fernando Rosa solo toda una cantidad de gente el negro Vivas que era el de el productor de TLP también que era de Ferro tiene cachitos Píndola Jorge Martínez claro alcanza a jugar la Davy Jorge Jorge le erró con el tiempo ahora está y los jugadores también y los boxeadores también jugador internacional excelente jugador Cachito Píndola también Cachito Píndola ¿cómo estás Cachito? tratando de subirme a la lona ya no estabas en la lona ya estabas es increíble y de ahí armamos un elenco vocacional en el club empezó todo ahí ah en el club Ferro Cali claro claro pero a diferencia de otros grupos así vocacionales nosotros tuvimos la suerte de tener un maestro que ya venía del teatro independiente del Jai Mocho del nuevo teatro José Álvarez así que a pesar de estar en un club ya lo nuestro era más profesional tenía muchas aspiraciones bueno todo el auge del teatro ruso y ahí fundamos un teatro cerca de la calle ya debutaron bien ya había nivel ya había nivel armamos un teatro en un sótano cerca del teatro del Maldonado a media cuadra de Tames y Corrientes y de ahí ya empecé a estudiar ya fui al Instituto de Arte Moderno y ahí me separé me separé de la que era mi mujer claro porque hacer las dos cosas tan chico de mi viejo de mi hermano y ahí fue donde ahí me empecé a dedicar profesionalmente pero tampoco esperaba que un resultado ha sido tan inmediato tan inmediato y a ese nivel pero por ahí yo digo bueno hay que estar en el lugar justo en el momento justo pero si no estás en el área te va a costar hacer un gol o sea vos no buscas eso sin duda eso lo que siempre digo a tu casa no te va a buscar nadie nadie te va a tocar yo no no yo fui un laburante y sigo siendo un laburante pero me imagino lo que habrá sido ese momento cuando decidiste dejar todo para dedicarte a esto o sea que estoy ahora con Mercedes Carrera si estoy viviendo unos momentos estoy tan feliz que lindo en el café de los angelitos el otro domingo estoy allá en Tucumán me voy pero el otro vamos a ir a ver pero viste esos espectáculos que bueno uno lo hace con mucho cariño contame como es eso para que la gente te entienda la gente sale fascinada vas a tomar un té también vas a tomar un té por empezar vas al café de los angelitos que ya no es cualquier lugar un lugar histórico histórico un beso con una decoración hermosa que se yo muy jugada viste yo a veces digo viste las combinaciones que ha hecho el decorador ese que hay dorado que hay celeste hay rojo como se combina todo esto para que tenga tan buen gusto una maravilla la entidad de entrada eso después está el té que también muy rico riquísimo también hay que sacarse el sombrero no es un té cualquiera lo que te sirven tampoco no es cualquier cosa un sándwich de tripe viene con masa viene con torta no, no, no todo completo un gustazo y a la horita más o menos cuando ya están haciendo un poquito la digestión arrancamos nosotros y este ¿cómo se llama la hora? se llama secreto de variete porque tiene que ver con un poquito o sea el personaje mío se llama Carlos Riadavi Rencón Carlos Riadavi pero le dicen el angelito no sé por qué bueno y entonces se supone que es el dueño del lugar y bueno entonces comienza saludando a la gente qué sé yo haciendo un poquito que distinto nunca lo había hecho así que vos estás entre la gente entre la gente sí, sí que eso también es maravilloso los cumpleaños todo sí, sí y por ahí vienen algunos compañeros ¿qué estás hablando? el compañero otro día vino hacemos una selfie seguro vino Fiorgina así que también hacemos bromas y qué sé yo y de repente cuando yo hago toda la presentación qué sé yo como que voy a presentar el show me dicen mire llegó por un alto parlante me dice ¿a tu parlante se dice ahora? sí, sí sí, sí todavía se dice le dice Carlos, Carlos ¿qué pasa? digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? y se llegó Mecha Roldán Mecha Roldán Mecha Roldán le digo a todo el público preparen el VIP champagne qué sé yo y con la música de Hello Dolly aparece Mercedes que entra por por platea también sí, sí entonces es un encuentro ellos fueron parejas de hace 30 años y entonces ella vuelve ella se fue a Europa con un tenor y vuelve ahora y se reencuentran se reencuentran y deciden hacer un show juntos ahí en el lugar y ahí es donde aparece el tenor Sergio Barrera que es un tenor impresionante después hace una evocación de una francesa de una supuesta francesa y hay una chica que canta francés ella se supone que ella fue una gran bailarina entonces se acuerda que bailaste la cumparsita y aparece una pareja de baile baila la cumparsita una cosa bárbaro no, no, no hay una pareja muy buena de baile de tango había un espectáculo hay un montón de chicos que bailan bailan realmente muy bien y ustedes empiezan y ustedes empiezan ahí claro, claro y ahí empieza otra más o menos la historia que bárbaro es como que interviene la gente haces el teatro como de adentro claro, claro sí, 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 es muy participativo claro, y además estar ahí porque en el momento está saliendo de obra en realidad no esperábamos este éxito y cómo salió la idea la idea por el texto te digo, por el guión no, claro todo esto es Marisa Marisa Carreras la hija de Mercedes de Mercedes sí, es una gran productora aparte bueno, el texto también la idea y el texto también la armaron un poquito con Mercedes también vos ya habías trabajado con Mercedes el año pasado habíamos hecho algo o sea, Mercedes hace rato que hace este tipo de espectáculo en Café Los Angelitos pero el año el año pasado era a ver eran historias de personajes reales que habían existido de tango o sea, historias románticas de personajes de tango de otra época o sea, yo hice de Canaro Alberto Martín hizo de Gardel y Claudio García Satur hizo de de Dicépolo pero esta vez no esta vez cambiamos y me parece que resultó mejor claro, porque ya no estamos atados a una cosa es como que el espectro es mucho más amplio ya te digo jugamos con con la lírica jugamos con con el tango con esto con la comedia y la gente sale fascinada fascinada y nosotros lo pasamos muy bien también pero que eso es lo lindo también cuando ustedes lo pasan bien sí aparte bueno con Mercedes viste bueno y además algo totalmente diferente ya vas a disfrutar vas a estar a pasar un momento después a estar con el actor desde otro lugar sí sí, es cierto sí, fue bárbaro entonces se van con todos los combos es bárbaro sí increíble yo lo estaba viendo por ahí también el cariño que te tiene la gente lo estaba viendo por los medios sociales las redes sociales que uno escribe que pone la nota y pone todo y siempre siempre hay que que galán por eso yo rompo la starlip y por eso o sea ¿te ayudó mucho el ser pintón? mira, bueno qué sé yo eso lo decís vos ah, sí yo como vi los pellizos pejos no, no, no lo que pasa es que sinceramente no es no es un acto de eso mucha gente reñiga de lo galán yo te digo no, bueno pero los tipos te dicen no, me dicen galán y yo soy actor ahí tocaste ahí tocaste un punto viste que a mí me da mucha bronca a veces porque hay un montón de actores que han surgido por la televisión existen por la televisión si no existirían si no estarían todavía totalmente tocando la guitarrita en el subterráneo y sin embargo cuando llega el momento de la nota como bien dice acá mi amigo Cacho empiezan a renegar no, no porque yo soy distracción teatral y hago la televisión porque es un medio de vida y eso realmente me da mucha bronca y yo jamás he renegado de eso jamás he renegado ni de la televisión vos tenés un mote que a mí me decía Sandrini que fue un diálogo bueno yo lo quería mucho bueno él también y en una nota él le hice y me dijo la mejor palabra que podía escuchar pues yo le dije tú eres un actor de raza mirá que siempre un actor de raza viste decir la mejor cosa que podía escuchar me dijo la verdad que es un piropo importante pero bombuiciste todo vos fuiste un terreno todo todo película hiciste si bueno hice la vida de Newberry que fue muy importante más allá del sol realmente fue muy no hice demasiado cine pero tengo muy buenos recuerdos sobre todo es una peliculón un peliculón con mucho trabajo el lujo de trabajar con Hugo Fragonese muy importante fue para mí muy importante aparte yo ya me había ido a vivir a España y este y volví para pasar las fiestas y y por por la película me quedé y después mira sí así que ¿y cómo siguió desde Estrellita después de ahí que bueno te llamaron el galán así bueno necesitamos a alguien que cobre poco digo claro qué lindo ¿qué le gustaste? la verdad dijo la verdad entré porque cobraba poco pero después imagínate dos años de éxito ya y ya te pagaron más y ya para continuar ya las expensas estaban cubriendo con tuco y pesto en pipo no no sí ahí cambió un poquito la cosa ahí cambió un poquito y en ese tiempo ¿hiciste teatro también o no? no tenías tiempo hice algunas giras algunas giras y sí hice teatro también pero yo te diría que después del año setenta setenta y pico es donde empezó realmente a bueno a trabajar muchísimo muchísimo trabajé en todos los teatros de la calle Corrientes en todos absolutamente en todos y este incluso en el Odeón también que ya no está más o sea trabajé en todos los teatros y y bueno y después de cierta ya hice muchísimas novelas llegaba a ser dos novelas en el mismo año he trabajado dos novelas en el mismo año en Emeralda estaba en Emeralda ¿cuál era de las dos que estaba en Corrientes y Sarmiento? el Odeón estaba para Emeralda Emeralda sí 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 terminaba una novela empezaba otra incluso qué época de la ficción a veces no terminaba una y ya estaba haciendo la otra o sea por ejemplo en el año 86 me acuerdo que hice una novela de Migré El hombre que amo que también fue un éxito importante sí y al mismo tiempo ya estaba ensayando Libertad Condicionada con Alicia Bruce en el mismo año mirá todo lo que estás nombrado sí uy montón de novelas te cargaste un montón de éxito encima la verdad que he tenido mucha suerte sí bueno después hubo un momento en que ya entré por el lado de la comedia eso fue en el año 89 por ahí me fue muy gracioso también porque yo estaba haciendo novelas y protagonizando novelas y entonces voy un día por el barcito ese de Geli ¿te acuerdas? ah sí sí y estaba en una mesa P.P. Cibrián padre Guillermo Bredestón y Nora Carper que hacían un ciclo que se llamaba Su Comedia Favorita ay sí y entonces yo pasé y le digo ¿por qué no me llaman a mí? entonces le llamó la atención porque yo estaba protagonizando con éxito entonces se suponía que yo iba a ir y tenía que hacer un segundo papel porque estaba Guillermo y me dijeron ¿pero en serio trabajaba? sí yo como no con mucho gusto quiero hacer comedia quiero hacer comedia hasta esa época nunca había hecho comedia y me dijo ¿te vamos a llamar? bueno hice unos dos tres programas le empezó a gustar empecé a hacer más programas y Guillermo que yo no quería laburar mucho me empezó a tirar los protagónicos divinos yo le debo mucho a Guillermo y a Nora porque también con ellos aprendí muchísimo de este formato del teatro en televisión y que tal como dice papá bueno vos fuiste a buscarlo también vos fuiste ahí le dijiste no te quedaste esperando a ver si me llaman para comedia le meto voluntad todo y resulta que eso y la insistencia la llaman el éxito seguro la actitud y la insistencia entonces para redondearte Guillermo y Nora se van a hacer la famosa temporada de la Hermitage que se anciana toda la vida y que pasó me quedé con el ciclo con Georgina y ahí estuvimos dos años con Georgina después lo volví a hacer con Patricia Palmer y bueno ya ahí ya me dediqué prácticamente a eso que es lo que me gusta la comedia brillante qué lindo vos sabés cómo extraño esa comedia el personaje fue el año pasado que estuviste allá en Carlos Paz ah no el anteaño pasado el anteaño el anteaño el año pasado no claro el año pasado el año pasado sí ya me confundo sí sí citas peligrosas ah sí pero el personaje era lindo y bueno y ahora también estoy enloquecido ay contame a trabajar con nuestra amiga con Adriánita lo único que tendrías que hacer es hacer la gira por el interior porque tenemos todas las radios todas te están escuchando de 8 o 9 en directo vamos a todas las radios bueno pero ahora viene todo para las vacaciones de invierno hacemos un radioteatro uy eso también también un género que se perdió que se perdió sí 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 pero eso estuvo haciendo yo hice algo con Nora Carpenter así yo hice en Radio Nacional en Radio Provincia Provincia Radio Provincia claro es un género que bueno lo hacía migrés durante toda su vida entonces decíamos muchas cosas de migrés muy lindo tiene una magia ¿no? ¿cómo salió lo de Dibu? que todo el mundo ahí venía a las chicas le quiero decir a la gente que estaban las chicas enloquecidas cuando vino a sacarse foto Dibu también fue me hubiese parecía Dibu cuando era chiquito mi hijo yo me contaba historias y me iba a decir pero esto te pasa todo de casualidad una casualidad buscada porque en realidad se iba a hacer Dibu no estaba todavía el protagonista y mi representante había estado a lado con Gustavo Yankelevich y todo eso no estaba ahí y entonces fue el cumpleaños Arturo Puig fue el cumpleaños Arturo Puig estaba Gustavo y ahí firmamos el contrato tiene compleja eso te digo mi carrera está llena de imponderables de casualidades de imponderables si, si, si había que me miraba me miraba yo estaba en una punta yo estaba en la otra y me miraba y me miraba y le digo ¿qué pasó? yo a Gustavo lo conocía ¿qué pasó? si yo sé que le gustan las mujeres que me miraba tanto Gustavo lo conozco porque era asistente de dirección ahí en el 9 imagínate si lo conozco ¿qué pasó? Gustavo ¿qué? no, no, no tengo una idea y ahí arreglamos todo y después fue sí, fue realmente fue un exitazo sí, pero también ¿qué año fue? una apuesta en el 86 86 86, sí pero todavía no, no ¿qué dijo? sí, puede ser no, 96 96 claro, 96 si, si no no podía ser la chica sexta claro, 96 y ahí en el martifierro claro que era mi amigo ¿qué te iba a decir? ah, bueno entonces no sabíamos cómo íbamos a hacer porque no había ninguna experiencia anterior claro porque tenías que interactuar con un dibujito claro, claro sí, ojalá tuviera un dibujito porque cuando grabábamos no había nada no había nada ¿dónde estás? era como nosotros qué imaginación entonces probábamos cosas porque además había que hacer uno por semana claro no había que hacer como las películas rollo rabi y todo eso ahora, ¿qué imaginación? qué linda idea pero esa idea no sabés si iba a ser éxito no, peligrosa peligrosa porque uno corría arriba muy costosa muy costosa sí, el dibujito se llevaba toda la vida no, pero muy arriesgada porque uno corría arriba y dijeron dejate de arriba claro yo me acuerdo que el segundo capítulo el dibujo se ponía triste y empezaba a perder el color y entonces venía el médico y decía hay que hacerle una transfusión de tinta yo dije ¿para acá? o la gente compra la convención y se la cree o te dicen tomate claro era muy riesgoso y la gente compró compró nosotros elaboramos mucho mucho tiene que ver este olivir y carletas el director realmente le encontró el equipo de los galanes eso era buen cinco era él y grandinete estaban en el medio campo lo poníamos él entendió más o menos por donde teníamos cuál era el camino actoral digamos aparte de lo técnico claro porque también como vos decís se nos quedara en un ridículo sobre todo cuando no sabes con qué actúas uno tiene que ustedes tienen que trabajarlo desde el lugar como si tuvieran un hijo diferente un hijo con algunas capacidades y otras unas virtudes y muchos problemas que no se lo puede mostrar que se yo que se cuanta entonces creo que ese fue el secreto que tratamos de comunicarnos con el DIU desde la parte emotiva más que por la parte fenomenológica claro si 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 y bueno la gente compró compró la convención y bueno fue bárbaro pero muy trabajoso no nos volvimos locos en casualidad lo bueno que teníamos teníamos la voz la voz de DIU la teníamos en el piso ah bueno menos mal pero cuando uno hablaba hablaba si donde no tenías un lugar por ahí te decían mira para aquel lado pero vamos a poner después lo ponían claro claro entonces estaba grabando una escena y la chica porque era una mujer la que hacía la voz ah si Cecilia Gisberg hace un furcio no 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 un furcio se equivoca dice otra parte del libreto y yo le digo no 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 te equivocaste le digo vamos otra vez a la nada y todos me miraban ya está bueno pase traigan un psicólogo muy gracioso después gastó un polo en todos 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 contra Juan era si se le ocurrió una idea tan graciosa después ya habíamos terminado DIU hacía muchos años que Germán Crowe se volvía loco entonces creía que todavía seguía grabando DIU claro y que no le podían decir nada talentoso ese pibe que no le podían decir nada porque por ahí tenía algún shock claro entonces el que sufría más era Alberto Anchar que hacía mi viejo porque Germán Crowe lo iba a buscar todos los días a la casa lo llevaba a grabar todos los días a mi mecena y el viejo otra vez no le podían decir nada y entonces el macho Anchar el macho Anchar pero muy gracioso yo estuve en ese ciclo me invitó para ser de Cacho Rubio este ah estaba lindo el cartón es lindo si hay un director porque la gente tiene que saber que por ahí te dicen un director y hay unos que son directores de cámara y otros son directores de actores si claro claro o sea hay que buscar eso alguien que te dirija como actor y después el otro utiliza las cámaras pero no es el dibujo lo que pasa es que bueno en el principio de la tele todos los directores venían del teatro claro todos venían del teatro o sea que en realidad lo que asimilaban era toda la parte estética de la tele y después no se renovó más eso y vos como hacías mirabas y era prueba y error el dibujo no 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 en todo porque como no había directores eran directores de teatro que si se iban haciendo pero después vos cuando te veías ah no bueno yo tuve la suerte de trabajar desde el principio con buenos directores con buenos directores si yo he trabajado mucho con este bueno Pacho Guerrero Martín Cloutet quien más María Armín de Veraneda oh elaburado con todos sí sí claro como no se marita querida con todos esos vos y ahora y ahora se llama Mauricio que lindo contame todo contame todo un beso mandale al Dito Funes que lo que montó que es un cabo la verdad que lo estamos lo estamos pasando muy bien lo van a hacer allá en Mar del Plata no 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 estamos debutando ya el 28 el 28 de junio en el premier para las vacaciones de invierno que se vienen todos del interior así que atenti atenti Adrián 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 hace de mi mujer ah sí qué lindo ya hemos trabajado con Adrián en otra oportunidad y aparte una persona aparte una persona tan aparte como actriz como personas sí es una dulce es una dulce en general se han armado un muy lindo grupo de gente nombralos a todos si 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 decime alguno no no me olvido no estamos mi pareja tu pareja no es Adriana no Mauricio mi pareja es Mauricio sí y Mauricio es Alejandro Müller ah el huevo el huevo el huevo está genial genial está muy buen actor aparte está laburando estamos laburando muy en serio como yo digo la comedia es algo para lograr en serio sabes que eso me decían de vos que cuando vos haces metes tus cosas en los ensayos o no ayudas un poquito a las cosas eso ya se había perdido o sea lo hace alguna gente nada más yo a ver yo pienso que el protagonista tiene que ser el espectáculo con ese personaje el huevo tiene un personaje muy agradecido muy difícil muy difícil para hacerlo viste no hacer la maquetada claro no hacer la payasada al contrario estamos trabajando desde un lugar este a ver dentro de lo que puede ser una comedia de la creatividad que puede ser una comedia brillante tenemos ciertas cosas obvio no es la realidad total pero dentro de de esa propuesta lo más cercano que es lo que se puede contar del argumento no sé que se puede contar a ver ya con mi mujer se llama Mauricio o me imagino que con el huevo y Adriana mucho más después son desarrollos sí sí no sé bueno tengo que seguir claro no a ver es una comedia de muchísimo éxito a todo el mundo hoy casualmente antes de venir por acá estuve chumpeando también un trailer de la versión cinematográfica una comedia francesa sí 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 este bueno tenemos a Matías Alep claro Matías qué lindo qué lindo divina persona divino ahí está ahí estamos comunicándole por la red en Facebook con su personalidad tenemos el otro Matías Santoyani claro no, no, no no, no, no si no es un elencaso un elencaso muy buena gente muy buena gente todo muy buena gente un personaje Matías Santoyani un personaje tenemos a Kitty Locaine a Kitty a Kitty Locane y este y tenemos un debut también de esta niña Micaela eh 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 Mancini Mancini la hija de Fernando Mancini la hija de Fernando ay mirá vos la hija de Fer no me dijo nada vos sabés que yo estoy en Radio 1 de lunes a viernes a la mañana claro y Fer está antes que yo y está acá también los viernes está en conexión abierta a la mañana se va de allá de Radio 1 y viene para acá creo que a las 10 de la mañana bueno la dirección de Ernesto Medela bueno el vestuario de Javier Peloni y la escenografía de un chico que empieza Daniel Feijó que lindo así que está todo viste está toda la comedia es maravillosa maravillosa además con todo ese elenco ya muy difícil muy difícil pero bueno eso es lo que le pone en la sala pero buena gente pero buena gente pero vos sabés que viste los actores siempre son vagos nunca nadie quiere la buena muestra y el otro día estaban armando tenemos el grupo ¿no? y todos dicen bueno ¿cuándo ensayo yo? pero me digo ¿cuándo ensayo? todo el mundo se vuelve loco por ensayar esta comedia porque es muy gratificante ¿y cuándo dijiste que debuta? el 28 de junio el 28 de junio el teatro premier el teatro premier que lindo Aldo Funes no para no no Funes está debutando también como director ah si no en esta comedia en otra comedia en otra comedia la chica de cristal mira esa que es lo único que le faltaba yo lo conozco desde mil años hace rato que quiere dirigir hace rato que quiere dirigir pero además es insistente porque yo me acuerdo cuando empezó con el teatro Odeón que ahora se me trae en Riqui Carrera ¿no? que venía ah claro pero venía íbamos a comer lo de Guilla el corralón y que se yo venía siempre con las chichis ahora están parejas bueno no pregunte bueno no importa no sabemos a mí gustaban no te puedo decir ni que sí ni que era bueno y no sabe y no contesta pero no tenía suerte hasta que enganchó creo que fue la de Nito Artaza con Cheruti que fue una una comedia también bueno la de Nito Artaza aparte es la comedia que yo dirigí y que yo adapté y que yo no trabajé bueno eso fue pero bueno la gran virtud de algo que escucha sabe escuchar o sea porque si él arrancó y además quiere a los actores que son todos los productores le gusta le gusta producir ama a los actores los quiere se nota se divierte además y le gusta le gusta estar en la puerta le gusta ser el productor le gusta como hacés con tanto trabajo porque bueno vos enseñar sería maravilloso sé que un tiempito estuviste 10 años 10 años yo me acuerdo ¿teleactuar era? ¿teleactuar? ¿teleactuar? puedan aprender un poco de eso está bien aprenden quienes trabajan con vos y son vivos y abren los ojos sí bueno depende a ver más importante que el maestro es el alumno o sea el que sabe escuchar y el que sabe capitalizar escuchar con Alejandro con Müller hemos conseguido algo que yo siempre pretendo no siempre lo consigo es trabajar muy en conjunto decirnos todo lo bueno y lo malo o sea yo le digo él me dice no sé nos escuchamos entonces eso hace que que el actor arriba del escenario trabaje tranquilo relajado porque sabe que el otro lo está conteniendo de alguna manera claro porque la que la luchó el juego cuando estaba en la T6 y todo haciendo personal bueno pero mira yo te digo estas carreras cuando uno hace buena letra en algún momento se te da la posibilidad tiene que ser persistente no esto es así no porque esto es suerte porque esto es no cuando vos haces buena letra en algún momento se te da la posibilidad no hay 10 años de mala suerte bueno por suerte si en 10 años vos no hiciste nada es porque estás haciendo algo mal ¿no? porque no sos como dice él lo suficientemente insistente o porque no te preparás o porque no entrenás viste tenés que estar preparado siempre insistir cuando llega el momento tenés que estar en la mejor forma viste todo como todo y buscar las oportunidades sobre todo viste sorprender sorprenderte porque te toca no tenés que estar ahí pero el éxito lo decide la gente no lo decide la misma obra en distintos años por ejemplo no tiene el mismo éxito seguramente y con distintos actores tampoco siempre hay imponderables ojo que en el teatro nunca sabe qué pasa ¿y cómo tomaste esto que la gente te quiera tanto? de que te haya tomado cariño de que vea de que te salude de que está porque obviamente te llaman sos éxito porque la gente te acepta si no no hay otra me han pasado muchas cosas muchas cosas por empezar que yo amo a la gente por empezar a veces me resisto con esos actores que viene la gente a pedirte un autógrafo no, no, no luchan por ser conocidos y cuando son conocidos rechazan a la gente yo termino el espectáculo donde sea donde por empezar que siempre Patricia Palme me cargaba Luis Oculioc me decía ¿por qué? yo no te trabajo en el último galpón en el último sótano todo roñoso que se yo que se cuento y si el personaje sale con el moqui blanco yo me pongo mi moqui blanco yo hago mis ejercicios antes de salir de dedicción de esto de respiración yo hago todo como si fuera en el San Martín claro el éxito no es poca solidad y creo que de alguna manera la gente recibe esa entrega ¿no? aunque sea algo y ese respeto y ese respeto y cuando salgo igual como mi tiempo sacarme fotos fotos esto el otro que vengan los chicos que tienen el caramelo dale un beso sacate una foto estemos con Pablito Larcón mi hermano mi amor Pablo estuvo acá es mi gran amigo mi gran amigo de toda la vida de toda la vida y hicimos muchas cosas juntos nosotros hemos producido juntos hemos sido socios y amigos siempre amigos de hablarnos todos los días y entonces hacíamos regalo del cielo claro exitazo y después salimos de gira con una obra que habíamos armado nosotros y llevábamos al chico a Patricia que se yo entonces cuando llegábamos con el ómnibus a los lugares venía toda la gente toda la gente y entonces un día baja Pablo y la mujer le dice dale un besito al muertito al muertito porque es la ciudad de muerte dale un besito al muertito le dice un besito quedó traumado el nene como se me apareció mirá claro y golpeaban contra los vidrios del colectivo porque fue un éxito importante entonces el chiquito el que hacía de chiquito ahora ya debe ser un señor mayor decía que son los muertos vivos claro parecía los zombies los zombies claro que iba a golpear pero bueno nosotros nos tomamos el tiempo de saludar a todos y además eso un poquito de lo que hablábamos recién la posibilidad de haber arrancado con las novelas entonces las señoras todavía viste tienen recuerdos muchas muchas las que van ahí al café los angelitos y después tuve la posibilidad de también hacer otro tipo de espectáculos como Real del Cielo que ahora son cuarentones y después digo que ahora son treintones entonces como que he podido llegar a muchas generaciones a muchas generaciones si pero además siempre está bien siempre apareces en un lado siempre estás haciendo cosas siempre entonces eso la gente ah si yo no me quedo quieto siempre estoy eso la gente lo ve creo que ese es otro de los secretos yo creo que si porque en tantos años en tu casa no te venía a buscar nadie y lo de la escuela también fue muy importante porque te llevaba mucho tiempo si y además yo un poquito viste todo empieza a cerrar de lo que me preguntaba yo siempre fui muy agradecido a la tele y este y me pareció que es un formato y una y una forma de de expresión que debía ser cuidada y que y que requiere un entrenamiento especial entonces de ahí salió Teleactuar la Teleactuar era una escuela de actuación claro era una escuela pero focalizada a la tele a la tele o sea un estudio armado con tres cámaras es lo que tendría que ser porque ahora te llevan a la televisión el chico no sabe no, no, no de todas maneras cambió la tele no es la tele una de las razones porque yo dejé la escuela también es porque lo que yo enseñaba ya no se usa más o sea yo estoy acostumbrado no, lo básico sí pero yo estoy acostumbrado que nosotros trabajábamos de comercial a comercial con una continuidad dramática con otra cosa y ahora son todas una falta de respeto impresionante total no abre la boca para ver no, además no se entiende de lo que dicen y aparte el tema de los textos tampoco le puede pedir a los actores que sean fiel a los textos cuando los textos son tan 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 cojitos pero yo hermano antes la gente era actor yo me acuerdo de todo y había estudiado sabía ahora haces una publicidad o decís no sé cualquier como Sol Pérez que la quiero mucho pero hacía el tiempo y después lo haces bueno para ahí no está obra y actúa y por ahí no tenés la escuela de poder actuar siempre hubo al benedizo no, bueno pero ahora hace gran hermano en la época estaba todo muy puesto en la cosa física claro las modelos y los modelos el portero me dio un metro noventa y tenía a José Leste bueno pero están buscando la cuenta están buscando el acetamin de la gente entonces había muchos modelos que se dedicaban a la actuación precisamente porque estaba muy puesto en la cosa física claro eso es normal pero ahora va al éxito ya pasó la hora ya pasó la hora ya nos tenemos que ir a comer chicos pero antes de eso tenemos que sí pero tenemos que recordar que el domingo todos los domingos te encontramos claro claro sí el domingo es muy bien los domingos los domingos café de los angelitos Rivadavia y Rincón a las 4 ya pueden ir tomando el té y a las 5 empieza el show hasta las 6 6 y media están en la calle y se van a dormir así que para todas las chicas que lo tienen al lado así se pueden interactuar con él y después bueno a partir de entonces el 28 el 28 de junio debutamos con mi mujer que se llama Mauricio así que buenísimo de las 6 salgo de los angelitos y me doy el premio bueno así que los domingos gracias Germán que gran tenés que hacer otra noche también 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 cuando voy a casa lavo los baños también bueno chicos hasta el viernes que viene realmente esto es un nos encantó el espectáculo bueno lo vamos a repetir vamos a repetir claro que sí claro que sí vamos a repetir y ahora vamos a ser vivos así que vamos a seguir un beso grande para todos para todo el país que nos está mirando comienzo de espacio publicitario inconexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 1, 2, 3, 4 da, 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 da